El Enduro Claro, experto Con todo Biker Brothers Con todo Siempre, buenas vinculaciones Con todo Con todo Buenas tomas Con todo Biker Brothers Biker Brothers Que onda Biker Brothers Biker Brothers No, ni cae Se cae Y lo queremos Con los dos Kekos Primero Con 44 Con todo Las palabras En este evento Un saludo para Biker Brothers Saludes Que paso A Biker Brothers Biker Brothers Como esta, como esta fue la carrera campeon Bien, gracias a Dios A mi, no también, a mi hijo le fue bien Gracias a Dios quedó en primer lugar Yo quedé en Pero terminamos Como todo Biker Brothers Un saludo para Un saludo para los Biker Brothers Bueno, un saludo para los Biker Brothers Que estamos en ese aniversario Que no veo descuento por ningún lado Pero Hemos venido a chopar Así que Un saludo a la Mara Un saludo para Un saludo para los Biker Brothers esperando celebrar ya las fiestas navideñas, desde este momento, salud señores. Otra vez los Bikers Brothers, otra vez los Bikers Brothers. Listo, tenemos al presidente, clausuramos el Enduro de este año exitosamente. Estuvo buenísimo el campeonato, premiamos este día, ya tenemos los campeones nacionales, solo la espera del día de la Gran Premiación, que pues, si no nos equivocamos, antes del 15 de diciembre la estamos haciendo en un restaurante en el Volcán. ¿Qué dice? ¿Cómo no? ¿Qué pasó? ¡Ah, Bikers Brothers! ¿Cómo estamos? Aquí contento, que estás viviendo, como siempre. No, o sea que usted no lo puede y lo quiere pagar. No es como obligación. Ahí ve. ¿Ah? ¿Papierta? Sí. Mire el señor de la lotería, tenemos el vigésimo ahí. ¿Cómo estás llamando, cerón chichis? ¿Estás en la X-Pay de aquí, bebé? ¿Estás en la X-Pay de aquí, bebé? ¿Cómo estás con la estrella, pa? ¿Cómo estás con la X-Pay de aquí? ¿Cómo está, chichis, bebé? ¿Cómo se llama? ¡Biker Brothers! ¡Biker Brothers! ¡Biker Brothers! ¡Qué lindo! ¡Vámonos para Hudders! ¡Qué lindo! Ayudos, éxitos para los Biker Brothers ¡Los esperamos! ¡Biker Brothers! ¡Biker Brothers! ... ... ...